La temporada de vacaciones de verano aún no inicia oficialmente y Acuario Mazatlán ya registra alrededor de 2.000 visitantes por día, así lo indicó Milay Quintero Beltrán, directora de este Centro de Espectáculos Marinos. Que el acuario se viva ese ambiente ya de vacaciones, esa alegría de las familias de ya venir aquí a Mazatlán y que el primer punto de referencia y de visita sea el Acuario Mazatlán. No, aún cuando no es un periodo todavía oficial, pero ya los chiquitines están trayendo a los papás, hay muchos papás que también ya salieron de vacaciones y están aquí por fortuna. En Acuario Mazatlán ahorita tenemos alrededor de 2.000 personas diarias, nosotros creemos que a partir del fin de semana que ya es el periodo oficial de vacaciones se incrementa este número. La titular de la paramunicipal dijo que para estos próximos días se prevé llegar a los 3.000 visitantes diarios. Grupos de estudiantes de todos los niveles de la localidad, pero principalmente turistas nacionales, son quienes se dan cita para disfrutar de cada uno de los atractivos que ofrece el acuario. En la taquilla se observan largas filas principalmente por las mañanas y al mediodía. El show de aves, de lobos marinos, el jardín botánico y el área de las peceras son los más abarrotados por niños y adultos. Con imágenes y la edición de Gustavo García, informó para las noticias TVP, Adriana Tirado.